Radio y Televisión CROC presenta ¿Qué tal compañeros y compañeras de la CROC? Para mí es un gusto saludarlos. Soy Martín Miranda y bienvenidos a una nueva emisión del Muro de la CROC con Martín Miranda. Les recuerdo las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentra como Radio TV CROC y por Twitter como Arroba Radio TV CROC. Comenzamos. Este es el resumen. El día de ayer se llevó a cabo la reunión de sensibilización de la productividad en donde estuvo el líder nacional, el senador Isaias González Cuevas. De igual manera nos acompañaron distinguidas autoridades en esta reunión tan importante para el estado de Quintana Roo y para la República Mexicana. Gracias a las encomiendas de nuestro líder nacional, el senador Isaias González Cuevas, compañeros de nuestra sección 20 de CROC de la ciudad de Veracruz, en gastronómicos con el gran propósito de promover el autoempleo, llevando el taller de tecnología doméstica a sus comunidades para mujeres y hombres, las cuales puedan realizar, pues lo que es una mejor calidad de vida. Por otro lado, se inició con la certificación en competencias laborales de los departamentos de cocina, ama de llaves y dependientes de comedor del hotel JW Marriott en Polanco, con él los ánimos de superación gracias al senador Isaias González Cuevas. El líder del senador Isaias González Cuevas estuvo en el estado de Quintana Roo, en la trigésima Consejo Estatal Ordinario, en la ciudad de Playa del Carmen. El senador, al tomar la palabra, agradeció a toda la gente y mencionó que no dejará de trabajar por el bienestar de los trabajadores en su plan de trabajo 2016. También el senador Isaias González Cuevas estuvo con la compañía del gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borges tratando el tema de la importancia, el cual es la productividad para el crecimiento y el desarrollo económico del estado del país y el estado de Quintana Roo. Lo más importante para nuestros trabajadores es su salud. La jornada Preven-IMS por la prevención es la base primordial de la salud con una salud laboral. Agradeciendo esta labor, enhorabuena a nuestro líder, el senador Isaias González Cuevas. En Mexicali, Baja California, inauguramos la sede de nuestra Escuela Nacional de Cuadros Sindicales, donde estuvo presente el senador Isaias González Cuevas, la delegada federal de trabajo, la licenciada Minerva Torres, Jorge Escobar, secretario general de la CROC en Baja California, así como José Luis Rangel, líder local de Mexicali. Todo esto gracias al Plan de Trabajo 2016. Es hasta aquí la información más sobresaliente con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Soy Martín Miranda, hasta la próxima. Radio y Televisión CROC presentó